Hola canal de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a enseñar como activar la grilla o la cuadrícula en su cámara entonces del Samsung Galaxy S6, el procedimiento es muy fácil y muy sencillo entonces ingresamos por la cámara, estando en la función en la función del cámara, vamos a la tuerca que está aquí arriba a la izquierda y aquí en la izquierda tenemos varias opciones y la tercera opción es línea de guía, la activamos y como podemos ver ya tenemos la línea de guía estas líneas de guía básicamente se utilizan en la composición para de pronto dejar, hay mucha gente que toma las fotos centradas pero se supone, se dice que si utilizamos una de estas esquinas estamos poniendo el objeto o la persona en la tercera parte de la foto y eso hace parte como de cosas de composición, de fotografía y hacen que las fotos queden mejor eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos y no olviden suscribirse a mi canal en un siguiente video les hablaré de otras cositas que se pueden configurar en las funciones de la cámara del Samsung Galaxy S6 gracias